El Laboratorio de Ensamblaje y Reciclaje de Computadoras de la Universidad Estatal de Milagro, dirigido por el licenciado Marcos Espinoza, recibió la donación de 50 computadoras. Estos equipos de cómputo fueron dados de baja por la Fundación Wilson Galarza y entregados a la Fundación San Francisco de Milagro, dirigida por el doctor Jerry Cajas. El galeno, conocedor del proyecto Huellas del Futuro de la UNEMI, que consiste en el reciclaje de computadoras para ser reparadas y posteriormente donadas a las instituciones educativas de escasos recursos económicos, decidió realizar la entrega formal a los directivos de la institución. Se me ocurrió que el sitio adecuado donde podemos nosotros darle uso, donde podemos darle vida, era la UNEMI. Entonces ya con esa visión me fui a Durán, alquileo un camión, fui a Durán y trajimos todo esto que ustedes están viendo, monitores, CPU, hay bastantes teclados, hay unas mesas. Entonces hablé con el máster Jaime Orozco, hablé con el doctor Rómulo Minchala, hablé con el licenciado José Ramírez y en este momento han venido las personas que ustedes acuerdan que se dieron la palabra para poder llevar esto a la UNEMI. La idea es que la UNEMI, yo ya conocía que ellos reciclan estos materiales, esta tecnología y allá pues lo van a darle vida y a través de darle vida, nosotros con eso vamos a poder ayudar a muchas escuelas o a donde ellos crean conveniente que pueden llegar. Un agradecimiento a la Fundación San Francisco de Milagro, al doctor Cajas, que ha colaborado, ha conseguido estos equipos, que son dados de baja, muchos de estos equipos hubieran ido a parar a los botaderos de basura y contaminan el medio ambiente. Lo que estamos aquí es empezando un proceso en el cual las empresas donan los computadores, dados de baja, los equipos, los estudiantes de ingeniería de sistemas los reparan, clasifican, reestructuran, repotencializan y estos equipos ya funcionales son donados a las escuelas. Ese es el ciclo que hemos venido ya de hace siete años. ¡Gracias!